Cuando Shizuka lo vea, se va a poner muy contenta. Sí, seguro que sí. Navita, Doraemon, ¿todavía no lo habéis encontrado? Piensa que aún estamos en su estómago. Navita, ¿cómo va la cosa? Oye, ¿por qué no me contestáis? Espera un momento, que se me ha ocurrido una idea. Vamos a gastarle una broma. Tomémosle un poco el pelo. Shizuka, tengo una mala noticia. Se nos ha estropeado el submarino y no podemos salir. ¿Qué estás diciendo? No me digas que ahora os vas a caer en mi estómago para siempre. Cálmate, Shizuka, no te pongas nerviosa. Todavía nos queda una solución. Con un poco de suerte saldremos junto con la comida digerida. E iremos bajando hasta que nos expulses. Y como muy tarde mañana saldremos de aquí. No quiero, no, eso es impensable. Doraemon, ¿no tienes otra manera de salir? No, 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 no quiero. Doraemon, ¿entonces no se ha estropeado el submarino? Era una broma, ha sido una inocentada. Hemos saltado al baño, hace rato que hemos salido de tu estómago. Mira, hemos recuperado el caramelo. ¡Me habéis tomado el pelo! ¡Qué malos sos! ¡Os odio! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no tenemos! ¡Perdónanos! ¡No mis razones, Doraemon! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Por favor, déjame a Shizuka, por favor! ¡Os odio! ¡Os detesto! ¡Espera, Shizuka! Doraemon, Shizuka se ha enfadado muchísimo. ¿Qué voy a hacer? Ahora me odia. ¿No puedes arreglarlo? Por favor, derá. Parece que nos hemos pasado un poquito.